Por supuesto con mucha preocupación por el estado de salud de la chica que todavía queda internada. Aparentemente ha evolucionado bien, todos esperamos que se mejore. Y tenemos que trabajar mucho en los temas de estas sustancias, ¿no? Porque hay evidentemente un problema de nuestros jóvenes del acceso a esta sustancia. Ojalá además que se investigue y que se logre identificar a quienes son los que venden esto que hace tanto daño, ¿no? Porque detrás hay un negocio y ojalá que la justicia descubra cuál es ese negocio y condene a los responsables, ¿no? Pero también tenemos que trabajar para que nuestros jóvenes tengan una diversión más sana con el tema del alcohol y con el tema de estas sustancias tan peligrosas, ¿no? Que provocan estos daños en personas sanas, en personas jóvenes que simplemente buscaban divertirse en una noche y hay que tratar de que esto no ocurra, ¿no? Usted hablaba hoy de que no se iba a clausurar en principio porque se habían cumplido con las normas. ¿Va a esperar que se avance con la justicia para en todo caso tomar alguna definición contra la institución? Sí, nosotros respecto de... Ustedes saben que las fiestas electrónicas tienen una normativa más exigente, incluso que los boliches que ya tienen una normativa muy exigente, en Santa Fe en particular, respecto de la cantidad de gente que puede ingresar, de las condiciones de seguridad de los edificios, etc. En el caso de las fiestas electrónicas se agregan una serie de requerimientos que tienen que ver con la disponibilidad de agua, con... Bueno, también la cantidad de gente, los servicios de salud, que, bueno, son los que están disponibles para situaciones como las que ocurrieron este fin de semana, ¿no? Todas estas condiciones se cumplieron, pero bueno, estamos por supuesto siempre disponibles para ayudar a la justicia. Ojalá que la justicia encuentre a los responsables de hacer llegar estas porquerías a los jóvenes, ¿no?